Mi nombre es Pedro Bullón Fernández, estoy aquí calidad de presidente de la Conferencia de Cano de la Facultad de Odontología. Creo que sí son necesarias y sobre todo deviene de la misma razón por la cual hay las especialidades en medicina. Dentro de los estudios de la licenciatura o grado en medicina no se puede abarcar toda la especialidad de odontología. En los últimos 20 o 30 años ha adquirido una complejidad importante en las diferentes técnicas, en las diferentes posibilidades de tratamiento. Y hoy en día es imposible que un solo odontólogo pueda abarcar todas y cada una de las facetas profesionales de la odontología. Por lo tanto, considero que esa imposibilidad debe ser cubierta por las especialidades. Por lo tanto, las especialidades sí deben atender y atienden una demanda real de la población. Y a las pruebas me remito, casi todos los dentistas suelen tener un campo específico más o menos amplio en el cual trabajan y se sienten cómodos. Más que definir cuáles son las especialidades, que pueden ser y nadie se cierra ningún nombre de especialidad concreta, lo que sí debería exigir a las personas que piensen que haya una especialidad es que tengan que justificar, por supuesto, un campo específico. Un campo específico que requiera un adiestramiento concreto y específico, que ese campo específico pueda ser capaz de llenar los tres años de especialidad que pide Europa. El que pueda hacer o ha hecho que España no llegue, no se me ocurre cuál es la justificación, habría que preguntárselo a las autoridades. Pero puede ser debido a que normalmente siempre ha habido especialidades en medicina. Hasta no hace nada más que poco tiempo, muy poco tiempo, se han ampliado especialidades a otras áreas sanitarias, como psicología, enfermería fundamentalmente, o farmacia. Odontología está todavía un poco retrasada, creo que debe ser la próxima que se debe incorporar. Por supuesto, produce un agravio importante con el resto de los países, en el sentido de que el resto de los países tiene reconocida esa formación y nosotros no la tenemos reconocida y que debería de estar reconocida, regulada y reglada adecuadamente. Si la excusa de la Administración fue que no estaba el decreto, el decreto está allá. Tiene pocos meses, desde finales de julio de 2014, por lo tanto, esa traba administrativa está resuelta. ¿Qué futuros pasos tienen que dar? Pues pedir e instar a la Administración pública para que, de una vez por todas, haga realidad las especialidades. Para eso, creo que lo que debe ser bueno es que todas las partes implicadas en el tema, parte del Consejo General del Colegio de Dentistas, parte de las universidades, vayamos de la mano con un frente común y haciendo valer a la Administración de que conseguimos, y nuestro único objetivo es conseguir que la población esté adecuadamente cubierta en sus necesidades odontológicas. No nos olvidemos que nos debemos a la población y cubrimos una necesidad manifiesta, clara, de la población de necesidad de asistencia odontológica especializada en ciertos casos concretos y específicos. Las competencias actuales en el grado de odontología están perfectamente definidas, están perfectamente estructuradas, tienen sus límites, tienen sus capacidades, y lo que harían las especialidades es únicamente cubrir esos campos que no han sido capaces de cubrir los grados. Por eso, creo que la universidad ahí podría hacer un papel bastante importante colaborando en todo ese proceso, pues las universidades conocen cuál es el alcance de las competencias que conseguen en el grado y cómo se puede suplementar. Sin ningún género de dudas, si la Administración nos da los medios, las herramientas administrativas y legales oportunas, dentro de la universidad creo y estimo conveniente y estimo que podemos jugar un adecuado papel aportando toda nuestra infraestructura material, equipamiento, clínicas odontológicas y humanos. Es suficientemente claro y evidente que creo que la capacidad del profesorado de la Universidad de Española sean capaces de afrontar ese reto y sin ningún género de duda hay profesionales perfectamente capacidades para llevar adelante esa formación especialista. Espero y deseo que este fruto de colaboración que hay entre el Consejo y la Facultad de Antología tengan su fruto y podamos ser capaces de que la Administración nos haga caso y nos dé las herramientas y los medios adecuados para conseguir que las especialidades sean un futuro en el más corto plazo posible.